Os preguntaréis por qué empiezo por aquí, obligaros a instalar esta herramienta y qué es lo que hace por vosotros. Bueno, pues como decía, este producto, yo tengo aquí, ya os pasaré la referencia, en este blog lo explico más o menos con detalle qué es lo que hace este CLI como herramienta, pero básicamente me va a permitir crear y ejecutar aplicaciones. Dices, caramba, pues si te permite crear y ejecutar, pues ya es nuestro workflow principal, es decir, que es a lo que nos dedicamos, a crear aplicaciones y poder ejecutarlas más tarde. Exactamente. Pues crear una aplicación en Angular, voy a apagar esto aquí, sería tan sencillo como una vez que hayamos instalado el CLI, invocarlo por línea de comandos. La línea de comandos, para no andar cambiando mucho de pantalla, lo voy a mantener aquí en el terminal del Visual Studio. Visual Studio Code, entre otras cosas, te permite ver u ocultar un terminal integrado que no es más que la pantalla principal de tu sistema operativo, sea Mac, sea Windows o Linux, lo que quieras, ya desde ahí puedes invocar comandos. Una vez que hayas instalado el CLI, lo primero y para estar seguro de que lo has hecho, podrías teclear el comando ng, se lee así ng, que es la manera un poquito cursi y cariñosa de referirse a Angular. Y este ng, si le preguntamos en qué versión está, con el típico comando menos v, nos contará aquí... Nos debería decir aquí... Ahora lo estoy poniendo yo mal, ¿qué pasa aquí? Me sube... Debería decírmelo. Debería deciros en qué versión se os ha instalado. Por ejemplo, en mi caso... Ah, es que me había saltado esto, me faltaba a mí el dibujito. Vale, me dice aquí que tengo instalado Angular CLI con la versión, en mi caso, la 1.6.6. Pues bueno, si lo hacéis hoy mismo, supongo que os dará esta misma porque yo lo he actualizado a día de hoy. Esta herramienta CLI, una vez que la tienes instalada, ya veis que llegamos a ella a través del comando simplemente ng. Este comando, voy a subirme aquí una carpetilla. Yo en este directorio con el que estoy trabajando ahora mismo, ya tengo cosas creadas, me voy a ir un poquito más arriba. Voy a ir a un directorio aquí. Escuela, aquí. Me he quitado, perdón. Me ando cambiando. Voy a quedarme aquí en este y hacer ng, new y el nombre de una aplicación. Esto es lo que quería hacer, hombre. Escuela, it. Voy a poner aquí. Entonces, cuando pones ng, new y un nombre, lo que va a hacer es crear una carpeta y dentro va a crear un montón de código para esa carpeta. Lo voy a hacer así sin más, que es lo que os pide la documentación original que hagáis en cuanto instaláis el producto. Y veis aquí que ha empezado a crear un montón de código. Este código que crea es esencialmente el mismo para cualquier aplicación con la que empieces y solo cambiará el nombre y alguna cosilla más. Esto lo hago solamente para que veáis que esto no tiene más ciencia que escribir el comando new y el nombre, pero que es aconsejable no quedarse solo con la versión reducida del nombre, la creación así automática y aprender a usar algunos de los atributos que se le pueden pasar para que cree la aplicación un poquito más ajustada a lo que vosotros queráis. Por ejemplo, yo he creado una aplicación que es la que uso para seguir el curso que se llama Cashflow. Me sirve un poco como excusa para crear una aplicación para llevar ingresos y gastos y un control de caja de una familia o una pequeña empresa. Y este Cashflow es el nombre de la aplicación, hasta ahí todo bien, pero después veis que le pongo aquí una serie de atributos extra. Bueno, los atributos que aparecen aquí, el más importante y que deberíais poner en cualquier aplicación cuando empecéis es este último, Routing True. No lo veremos en el día de hoy, pero os adelanto que esto lo que permite es que la aplicación se preconfigure para trabajar con un enrutador que te va a permitir tener una SPA, una single page application, una aplicación que desde el lado del navegador es capaz de responder a los cambios de rutas mostrando distintas páginas sin necesidad de ir a buscar al servidor nada más que los datos y nunca las páginas. Entonces, este flag Routing True yo lo pondría casi como un default para cualquier aplicación. Ahora en esta otra lo he lanzado así para que hagáis exactamente lo que pone en la documentación del CLI, pero que no es lo más práctico, sino que Routing True sería lo más indicado. Bueno, vuelvo de adelante hacia atrás al siguiente comando que más os recomendaría utilizar, que es el comando menos P. El comando menos P quiere decir prefijo, la P es la abreviatura de prefijo y prefijo va a ser algo que nos permitirá, como quien dice, firmar todo nuestro contenido con un prefijo especial. Por ejemplo, pueden ser las iniciales del nombre de tu empresa, del proyecto en el que estás trabajando, algo que distinga tus componentes, que es las cosas con las que tú vas a crear aplicaciones, de las de terceros o de las del propio Angular. Yo acostumbro a poner las dos o tres primeras letras de una palabra, si el producto es una sola palabra, o las iniciales si es un nombre compuesto, como es el caso este de Cashflow. Entonces, he elegido la C y la F como prefijos de mis componentes. Eso es lo que le he dicho aquí. Por último, algo que yo hago aquí en clase, pero que no recomiendo en proyectos profesionales, es poner este flag que se llama Minimal True, que veréis que lo que hace es crear la aplicación con un contenido mínimo, para que funcione y nada más. Este contenido mínimo es muy cómodo para dar clase o para hacer un proyecto así, digamos, para probar una tecnología, para probar algo, pero que, como su nombre indica, quizá se nos quede corto si queremos hacer aplicaciones un poquito más grandes. En concreto, ¿qué hace? Pues veréis, para empezar, elimina la posibilidad de hacerle test unitarios o, por lo menos, no te da la facilidad de hacer test unitarios para tu aplicación, lo cual es una lástima porque Angular, entre otras cosas, permite, en aplicaciones estándar, sin este Minimal True, permite probar las aplicaciones con cierta facilidad, pero que entiendo que, para muchos de vosotros, no es una prioridad o, por lo menos, en un curso de introducción, pues no lo es. Entonces, este Minimal True a mí me viene bien, le quita de ahí, digamos, ruido a la aplicación y hace más sencillo el seguir el código. Por otro lado, también va a hacer otra cosa que no considero una buena práctica, volveré sobre este tema, porque cuando vayamos a crear componentes, veremos que los componentes son partes visuales programadas en HTML, partes de lógica programadas en TypeScript y partes, bueno, pues de presentación pura y dura programadas en CSS o en algo que compile CSS y cada una de esas tres tecnologías debería escribirse en un fichero distinto, o por lo menos a mí me gusta que vayan en ficheros distintos, pero, de nuevo, aprovechando aquí una resolución reducida para poder hacer streaming con facilidad, pues también este Minimal True me permite meter en un fichero tanto el HTML como el TypeScript como el CSS y eso, para un profesor, pues es cómodo y por eso lo utilizo yo aquí. Aunque solo lo pongo para que un poco veáis qué cosas se le pueden hacer y que si lo ejecutáis tal cual podáis ver el código que yo he subido en el episodio cero, digamos, de manera línea por línea, que esté todo exactamente igual. ¡Gracias!